El abismo del tormento Un puñal sobre su pecho, virgen y madre a la vez En sus labios, el silencio En sus manos, no poder tenderlas al desvalido Su hijo de Nazaret, el Cristo que frente a ella se ha detenido y la ve Con la cruz sobre sus hombros y en la garganta la sed La mira profundamente como de niño en Belén La muerte lo está esperando y aumenta su padecer al ver sufrir a su madre sin poderla socorrer El peso se le acrecienta, María se queda en pie Los ángeles la sostienen, la Virgen lo va a perder Lo llevan para clavarlo, para enterrarlo después Un encuentro tan divino El encuentro Cielo y tierra esta mañana se han unido Bajo el sol de sus miradas El calor apaga el frío La maldad es sepultada La muerte va a ser vencida en el amor que los abraza La vida eterna se acerca La cruz gloriosa Antesala del destino de los hombres y las mujeres que ama Un encuentro Tan humano María tuvo que ser Quien le diera la esperanza A Dios en Cristo En Manuel No brotaron las palabras En sus almas esa vez Pero aquel eterno instante derramó Tanto querer La luz se hizo camino Mientras la noche cubrió los corazones oscuros El mundo palideció Y María en ese trance Quien sabe Quizás pensó Hijo de mi alma Mi vida Quisiera llevar tu cruz Y hacer mías tus heridas Mi niño grande Jesús Tu cuerpo han hecho jirones Por confesar la verdad Por amar como has amado Te van a crucificar Tan inmensa es mi agonía Y tan hondo mi dolor Que voy a subir contigo Al calvario del amor Donde tus brazos abiertos Suplicarán el perdón Voy a quedarme a tu lado No estarás solo Mi Dios Como en Belén Parturienta Los dos unidos Los dos Aunque el mundo no comprenda Que tú eres la salvación Porque mi espíritu tiembla de soledad tan atroz Voy a acompañarte hijo Tú llevas mi corazón Y mis ojos en tus ojos Y en tu desesperación Mi mirada te sostenga Hijo mío Mi Señor Para que cuando te duermas Culminando tu misión Lleves contigo mi aliento Hasta tu resurrección Jesús en un mar de angustias Bajo espinas coronado ¿Quién sabe si pensaría Sin llegar a pronunciarlo? Madre No temas Confía No desesperes Valor Te quiero tanto María Gracias a ti vivo yo Nadie me quita la vida La entrego en esta pasión Para esto vine al mundo Para darle redención Para que todos los pobres Y los hambrientos de amor Descarguen sobre el madero Todo el vacío del alma Y puedan llenarse De Dios Sabes que soy El cordero Mi sangre es expiación Madre bendita No llores No se estremezca tu ser Esta es mi hora y la muerte Viendo la venceré Oh madre Qué hermosa eres Me traspasa tu calor Qué dulce y tierna tu alma Mi esperanza Tu oración Sé que estás rezando Madre Madre Bajo esos labios callados Hay ríos de compasión Por todos los que perdidos Errantes buscan a Dios Tu silencio es mi silencio Sin palabras y sin voz Solo mirarte y el cielo Se está abriendo entre los dos Quien fuera niño de nuevo Para besarte otra vez Y dormirme en tu regazo Al amparo de tu piel Adiós madre Hasta pronto No desfallezcas mi bien Confía en la promesa Como creíste en Gabriel Te buscaré en Galilea De nuevo te abrazaré Se tornará tu tristeza Júbilo y gozo a la vez Los ángeles te mantengan Firme y serena Mujer No dudes Al tercer día Madre Yo resucitaré No estoy soñando Lo llevan a la calavera Es Él Con una cruz para darle Muerte maldita y cruel Hijo mío Hijo del Padre Mi voluntad Es querer lo que tú quieras Mi vida Yo te seré siempre fiel Madre Mis fuerzas flaquean Mis fuerzas flaquean Sigues rezando Lo sé Tu intercesión me levanta Paso a paso llegaré El Padre te está escuchando La cruz llevamos los tres Más el Espíritu Santo Más el Espíritu Santo Con su fuerza moriré Hijo Yo no te abandono Nunca te abandonaré Al pie de la cruz te sigo Contigo allí estaré Madre Madre La vida me has dado Por favor Ayúdame Sigue rezando Rezando Que yo resucitaré Que yo resucitaré Más el Espíritu Santo Más el Espíritu Santo Más el Espíritu Santo Más el Espíritu Santo Mi sol heces Sobre Hambre Moje Mi sol Gracias por ver el video.